Seguramente todos los que estén viendo este video conocerán esta icónica fotografía de 2010, esa que describió mejor que nada la conexión de LeBron James y Dwayne Wade durante su tiempo compartido en Miami Heat. Un dúo dominante que protagonizó una imagen que se recordará para siempre. El problema es que el recuerdo detrás de lo que ocurrió en esa jugada ha sido modificado colectivamente, al punto de llegar a un consenso general sobre la acción que desembocó en esta foto. Porque mientras la gran mayoría piensa que esta situación se dio luego de una layup de Wade a LeBron, la realidad nos indica que no fue así. Esta es la jugada completa en aquel encuentro entre el Heat y Milwaukee Bucks. Como verán, fue un pase picado en transición tras un ataque fallido del rival. No, no existió tal layup, pero tal vez el modo en el que se posicionan sus figuras en la imagen haga entender eso. Incluso en la edición de 2022 de Space Jam, cuando se recrea la acción con Lola Bunny emulando a Wade, el personaje de los Looney Tunes ejecuta esa jugada.